este es el informe de cómo está el tanque de senador de la quebrada guarrús y su canal de la de buena 51 con novena hasta aquí hasta las 52 en cali le hizo mantenimiento el fin de semana lo limpió no lo limpió totalmente por eso está subiendo en este momento un poco el nivel del agua y ahí quedan pues algunos residuos ya en cali ya prácticamente no le va a hacer más nada a esto realmente no lo limpian bien y ustedes noten cómo está ese tanque de senador y el canal la quebrada guarrús la retos cara no se ha ido pero los funcionarios deben cal y los operarios se fueron desde ayer y no van a regresar ya la máquina están que se la llevan la comunidad se queja porque no le ponen ninguna carpa de protección entonces botas residuos por todos los lados y los malos olores la comunidad pensando que las bolquetas deben de salir por este lado todas no por el lado de la vida 51 continuamos en el informe de cómo está el tanque senador de la quebrada guarrús hoy martes 6 de junio 23 a estas horas del mediodía animan los estudiantes del multipropósito rumbo a otra jornada de estudio los estudiantes a una jornada más educativa mientras nosotros hacemos pues este vídeo del informe del tanque senador de la quebrada guarrús hoy martes 6 de junio de 2023 y ya vamos llegando la temperatura de 27 grados centígrados ha mermado un poco el sol a estas horas de la tarde sol picante sol de lluvia y así está el tanque de senador de la quebrada guarrús que no fue limpiado totalmente como ustedes pueden mostrar aquí hay alguna filtración de agua que va llenando lentamente los residuos en ese tanque de senador esta caja se va tapando la red ya de batapando y por eso es que se rebosa y se vuelve hacia la lluvia 51 al fondo está el río caña veralejo hoy es 6 de junio 2023 y así estamos pues en el día número 7 a ver jueves primero viernes 2 sábado 3 domingo 4 en el sexto día desde que se reinició la operación del cable aéreo si lo ve y nosotros continuamos en este informe de cómo está la quebrada guarrús y el tanque de senador que desemboca al río caña veralejo andamos con el río caña veralejo que es totalmente empatado cuando el agua pasa directamente con todos estos residuos limpiados